Y le dio lo último oportunidad a Nínive. Y dice que llamó a Jonás, libro del profeta Jonás, capítulo 3, por segunda vez, y le dijo, ve a la ciudad grande de Nínive y predica el mensaje que yo te daré. Y Jonás se puso en pie y se movió hacia Nínive. Nínive era una ciudad muy grande, como de 120 mil habitantes. Tres días de camino. Había que moverse para atravesar la ciudad. Y Jonás entró en la ciudad y caminaba por las calles. Iba caminando un día de camino, ahí moviéndose hacia adelante, a través de la ciudad. Y predicaba y gritaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Era la última oportunidad de Dios para la ciudad. 40 días de oportunidad. En los 40 días se nos arrepentían. Los iba a quemar. Se ha bendito, Señor Jesús. Es una solemne advertencia para todos los que estamos aquí en esta noche. Que también a los seres humanos le da última oportunidad. Y si usted está aquí en esta noche y usted está en pecado, usted no es salvo, a lo mejor le están dando la última oportunidad. Usted no lo sabe, pero usted aproveche que usted es inteligente y si le andan dando la última oportunidad o no es la última, como quiera, usted no lo sabe. Venga a Cristo en esta noche y escape y sálvese. Que usted no sabe cuándo será el momento decisivo para su alma. Bendito sea el Señor. Dice que según Jonás se moviese al frente con ese mensaje, no predicaba otra cosa. Repitió eso, no se sabe cuántas veces. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dice que los ninivitas en una forma increíble, un hombre que llega por primera vez a la ciudad, que no sabe quién es, ni lo han visto nunca, ni trae credenciales, ni cartas recomendaciones, ninguna cuestión que lo pueda acreditar con aquel pueblo. Los ninivitas comenzaron a tirarse de rodillas y arrepentirse y se metían de saco y se metían en ceniza y se metían en ayuno y lloraban delante de Dios y el pueblo iba arrepintiendo. Según Jonás se movía, el pueblo se tiraba a gritar. Y cuando llegó la noticia donde el rey de Nínive, que estaba en su trono y con vestiduras resplandecientes, cuando llegó la noticia dice que se quitó las vestiduras resplandecientes, se vistió de saco, se sentó en ceniza y hizo ahí, en medio de la ceniza, hizo una proclama y mandó la carta para todo el pueblo y la carta decía que se arrepintieran, se apartaran de sus malos caminos y se metieran en ayuno y pusieran en ayuno a los animales y se metieran de saco toditos y se humillaran a Dios a ver si Dios se arrepentía del mal que venía y los perdonaba. ¡Alamados sea Dios! ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Dice que la predicación de un hombre, un solo hombre, mire lo que va en la predicación, puso la ciudad de Nínive de hinojo delante del Dios del cielo, desde el rey hasta los más pequeños, hasta las vacas ayunaron, alabro que él vive. Y dice que cuando Dios vio lo que hicieron y oyó el clamor de aquel pueblo gimiendo por misericordia, Dios se arrepintió del mal con que ya los había condenado. No hizo lo que había dicho, dejó a Jonás en vergüenza, sorría si el Señor le ama, y no lanzó el juicio sino que perdonó toda la ciudad. ¡Jonás se enojó! Pero no se debía haber enojado con un mensajito que parecía un disco rayado dentro de 40 días Nínive se era destruida y repetía eso de nuevo y lo repetía de nuevo y con ese mensajito se ganó 120.000 personas para el Dios del cielo. No hay ningún evangelista que se haya quedado tantas almas en un solo mensaje. Como Jonás, Pedro se ganó 3.000 en Pentecostés, Jonás se ganó 120.000 en Nínive. Y escaparon hasta los animales. Mi alma te alaba, Jesús. Dios los perdonó. Fíjese usted que aunque la depravación haya llegado a su vida en forma profunda, aunque usted tenga una condición que usted dice ya para mí no hay esperanza. Mentira del diablo. Mientras estamos vivos hay esperanza. Mientras estamos respirando aquí hay un Dios que está atento a ver si te abaja delante de Él para levantarte. ¡Alabámosle a Dios! ¡Alabámosle a Dios! Y el que se humilla Él lo ensalza y el que se abaja lo levanta y el que se acerca a Él, dijo Él se acerca también a nosotros. ¡Gloria sea Dios! Es decir que tiene que haber algo de parte nuestra hacia Dios para que Dios obre. Ahora, mientras la persona esté en pecado y se resigna a seguir en pecado hay una sentencia de muerte sobre la persona. Y si no se llega a repetir a tiempo con esa sentencia se muere y se perdió para siempre. Y entiende esto claro y no se enoje que yo le amo. Si se llega a morir en pecado le pueden prender cien mil velas y siguen en el infierno. Y le pueden rezar veinte años y siguen en el infierno. Y le pueden dar todo el dinero a la religión y siguen en el infierno porque hasta el infierno no sale la gente hasta el juicio final. Cuando venga el juicio final ahí se va a enfrentar cara a cara con el juez del universo. ¡Alabado sea Dios! Y la Biblia dice que a ese Cristo que predicamos aquí en esta noche a ese Jesús que la gente recuerda en Semana Santa y después se olvidan de él a ese Dios puso por juez de vivos y de muertes. Y tú el que está en la tierra que no lo ama que no lo quiere que le da la espalda que lo blasfema que lo desprecia que no quiere convertirse a él lo van a enfrentar cara a cara en el día que viene como juez. Pero en esta noche no está aquí como juez está aquí como salvador en esta noche está aquí con un rostro de amor con una mano extendida de misericordia hacia ti y tú el que está ahí que te ha perdido suelves en esta noche haga como los de Nínive que si con el mensajito de Jonás se arrepintieron y se salvaron todos en esta noche hay alguien más grande que Jonás aquí y ese es Cristo Jesús el Hijo de Dios que se mueve aquí por medio del Espíritu Santo arropando este lugar y sobre cada vida y sobre cada corazón esperando que usted haga un movimiento hacia Dios para él ayudarlo ¡Gloria a Dios! Hubo otra ocasión en que Dios le dio una última oportunidad no a una ciudad como en el caso de Nínive a toda la población del mundo y eso fue en los días de Noé y aquella generación estaba depravada corrompida y llena de violencia parece que estamos hablando del siglo XX alávelo que él vive sin embargo dice que en medio de aquella generación tan depravada había un hombre que andaba con Dios quiere decir que nosotros no podemos excusarnos porque el mundo está lleno de depravación ni se puede excusar porque los vecinos son malos o porque la familia no se ha convertido o porque papá y mamá están en la idolatría adorando estatuas y muñecos muertos no podemos excusarnos por nada de eso nosotros si buscamos a Dios nos salva a nosotros aunque nadie lo quiera en la familia y en vez de aquellas multitudes corrompidas depravadas violentas incrédulas Noé andaba con Dios abrazado con Dios alávelo que él vive ¿cuántos andan con Dios? bueno los que andan con Dios denle un abrazo al Señor dígale yo ando contigo y yo te quiero ay te quiero más que a mi vida yo te adoro te abrazo te aprieto te quiero tú eres mío tú eres mío ábrele ahí ábrele ahí como el que está enamorado de él ábrele te quiero te amo te adoro tú eres mío tú eres mío alabado sea Dios y yo soy tuyo ay Samaya alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios aleluya hay gente que nos ve nosotros abrazando y dicen ay satán loco estamos locos con Jesucristo tienes razón ha dicho una verdad uy esa gente son fanáticos es verdad somos fanáticos de Cristo Jesús de Cristo Jesús no de religiones muertas ni de hombres ni de criaturas ni de estatua de Cristo Jesús somos fanáticos y ojalá cada día seamos más fanáticos de él el poder de Jesucristo sea bendito el Señor Noé andaba con Dios y dice la Biblia que sus familiares también estaban ahí firmes en el Señor una familita de ocho personas Noé su mujer sus hijos y las esposas de sus hijos ocho personas los únicos que buscaban a Dios en esa época y Dios le dio una oportunidad a aquella generación le dijo Noé como tú andas conmigo construite un arca para que escapes del diluvio que viene que va a negar la tierra y construye pero mientras construía predicaba porque dice la Biblia que era predicador de la justicia un carpintero construyendo y predicando martillo en mano y palabra de Dios en la boca ¿cuántos le ama? el que está aquí el carpintero oiga coge ese ejemplo según martilla el que está al lado suyo que es inconverso conviértete que si no martillando te pierde pero si viene Cristo martillando volamos para el cielo si estamos en él al lado de lo que él vive es lo que dice la Biblia que a tiempo y fuera de tiempo somos testigos de Cristo Jesús el Hijo de Dios ¡Gloria a Dios! no se calle por nada cuando le digan no hable haya como aquellos ciegos que le dijeron cállense intrusos están interrumpiendo al maestro y levantaron la voz como trompeta entonces hablen el trabajo hablen el estudio hablen la universidad donde hay tanto ateo hablen todos sitios donde quiera digan que Cristo es el único que salva la única esperanza de la humanidad el único que realmente tiene algo 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 vida eterna para la humanidad él no se calle si usted se calla ¿quién va a hablar si nos pusieron como antorchas encendidas como testigos de esta obra gloriosa del Calvario a nosotros tenemos que hablar aunque reviente de miedo la cárneta que tenemos bendito sea el Señor Jesús y Noé testificaba aquella humanidad imagínese el tiempo que Noé se tardaría en construir aquella embarcación que tenía tres pisos y de un tamaño que compara con los barcos más grandes que hoy en día se muevan por los mares y sin embargo entonces el tiempo ahí testificando y cuando llegó el momento del diluvio Dios le dijo Noé entra al arca que llegó el momento del diluvio y Noé llegó frente al arca y Dios le prolongó siete días de oportunidad aquella generación y frente a esa arca imagínese los últimos siete días ¿cómo predicaría Noé? sin alto parlante pero con una voz ungida por el de arriba imagino que luego subirse en una roca frente al arca y lanzar los últimos mensajes viene el diluvio en la última oportunidad están a punto de perecer va a negar la tierra no hay escapatoria si no es en esa arca entran ahí y ahí Dios hizo uno de los milagros más grandes que jamás han hecho en toda la existencia tras los animales en pareja de dos en dos ahí llegaron los animales más fieros mansititos y los animales más mansos y más delicados y más inofensivos los cabritos y los conejitos y los cierbitos al lado de los leones y de los tigres y no había lucha ni había contienda mira los leones no miraban al ciervito miraban la puerta del arca como quien dice avanza que voy para dentro antes de que me moje mi alma te alaba Jesús aleluya Cristo viene sea bendito el Señor imagínese usted ante una escena como esa esos animales llegando de todos los lugares en parejitas macho y hembra de cada especie mansititos todos como ovejas y esa humanidad viendo eso porque quien no correría a ver una escena como esa ahí corrió todo el mundo ese cerebro de la multitud de toda aquella multitud de aquellos días y no es predicando los últimos mensajes y usando ese milagro ahí para que vieran la verdad de lo que hablaba Dios siempre ha confirmado su palabra con milagros esto no es una religión muerta algunas algunas religiones evangélicas han dañado el evangelio no se enojen conmigo arréglense esto es un evangelio de poder esto es un evangelio del espíritu esto es un evangelio de vida esto es un evangelio de bendición el evangelio se supone que se sanen los casos de sida se sana el cáncer se levanten los paralíticos y que Dios haga milagros ya que Dios prometió confirmar esta palabra con milagros y que donde quiera yéramos a predicar este evangelio Él estaría ahí asistiendonos con los milagros acompaña la palabra eso está en la Biblia que no se conforme con una religión muerta venga al evangelio que es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree desde el principio era así no es predicando y ese milagro de los animales ahí como gritando a la humanidad es verdad entren al arca y salven pero no entraron de alguna forma el diablo se las compuso para retrasar del asunto o impedírselo y ahí se quedaron observando de afuera espectadores así hay millares hoy en día espectadores del evangelio ay me gusta el evangelio que bien predica ese hermano oiga que es siervo de Dios y usted que hace porque no acaba de arrepentirse y viene a Cristo y escapa por su vida escape por su vida no perezca en medio de esta generación torcida que pronto será tarde alabamos y adiós sea bendito al Señor este es un asunto debido a muerte aquí no se puede titubear ni se puede esperar la mañana de aquí a mañana puede que ya no tenga oportunidad Dios da una última oportunidad a mucha gente en este tiempo y aquella gente no sabía que estaban recibiendo la última oportunidad que aquella puerta tan grande abierta estaba a punto de cerrarse y así puede haber mucha gente en esta noche aquí que no saben que están recibiendo su última oportunidad y que esta puerta tan linda que está abierta aquí en esta noche esta puerta que es Cristo Jesús el Hijo de Dios y está abierta con los brazos abiertos llamándote ven dame hijo mío hoy tu corazón está a punto de cerrarse para toda la humanidad alabamos y adiós córrate que se cierre la puerta avanza bate de prisa que pronto será tarde y cuando pasaron esos siete días en que Dios prolongó la oportunidad de aquella gente le dijo Dios Noé avanza y sube ahora y subió Noé se metió en el tercer piso el arca y apenas no entró los animales entraron y los elefantes entraron la puerta era tan grande que cupieron los elefantes y entraron los búfalos y entraron los orangutanes y entraron los chimpancés y entraron los japoncitos y entraron los conejos y entraron todos hasta el burro y la burra entraron alabamos bendito sea Dios y la gente no entró ahí de afuera observando imagino que un paso para el frente y dos para atrás y el diablo no más luego entra después entra hay tiempo el diablo es un listo cuídese por eso la Biblia dice no le deis lugar al diablo cuando llegue el momento de Dios corra hacia el Señor y abrácese con Él que nunca sabe el ser humano cuál es la última oportunidad que Dios le está dando y si en esta noche Dios te está dando una última oportunidad y te vas en Cristo de aquí te has perdido para siempre no se arriesgue que lo único eterno que usted tiene es esa alma que está dentro de ese cuerpo usted tiene un alma tú al que está ahí tiene un alma alma y espíritu está aquí adentro formando la persona interior esa es la parte que es eterna eterna para salvación o eterna para condenación y la salvación está en Cristo la condenación en el pecado mi alma te alaba Jesús esta es su noche aprovechela que mañana podría acertar y cuando entró y todos los animales entraron y la última pareja de animales entró Jehová Dios cerró la puerta oiga cómo sería ese momento ese portón que tenía esa arca de madera resinosa cuando esa manota que tiene papá que donde mete ese puño no hace más hierba sonríe si el Señor le ama cuando agarró esa puerta y la aló y se cerró me imagino cómo grujieron esas maderas y los corazones de la gente le temblaron y le saltaron el pecho de los corazones a las madres con los nenes en los brazos ay esto es verdad vamos para adentro imagino corriendo a tocar en la puerta del arca pero ya era tarde la puerta estaba cerrada y cuando Dios cierra no hay hombre que pueda abrir jamás en esta noche la puerta está abierta el arca está aquí el arca de la salvación Cristo Jesús el Hijo de Dios está aquí los brazos están abiertos te llama ven ¿alguien no tiene sed? venga a mí y beba dice el Señor Jesús córre hacia Él sálvate antes de que la puerta se te cierre corre y sálvate que lo único eterno que es la salvación de tu alma está en Cristo Jesús el Salvador cayó el diluvio se ahogaron todos esperaron un minuto demasiado tarde eso le pasa a millares hoy en día en la tierra millares que están en el infierno ahora mismo se acuerdan la última vez que los llamaron cuando alguien le dijo sálvese que a lo mejor hoy es la última oportunidad sálvese que Cristo le ama que la sangre de Jesús fue derramada por usted sálvese que Él dio su vida por usted usted no se tiene que perder te tiene un Salvador otro día mañana vuelvo el mañana nunca llegó se fueron al infierno millares ahí abajo en esas tinieblas gimiendo hoy en día de dolor anhelando otra oportunidad pero nunca la tendrán porque está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio mi alma te alaba eso es la Biblia esa no es la religión del mundo esa es la Biblia bendito sea el nombre de Dios recibió aquella generación su última oportunidad y solo ocho la aprovecharon no es su familia y se salvaron los animales y la gente se perdió sea bendito el Señor Jesucristo hoy en día estamos en un tiempo igual millares están recibiendo hoy en día la última oportunidad porque estamos en tiempo cuando todas las señales del retorno de Cristo están cumplidas y Dios está dando una oportunidad final decisiva a la humanidad y Dios está mire tocando los corazones en todas las partes de la tierra a través de la radio a través de la televisión por literatura por todas las formas mire que comunican está Dios lanzando este evangelio hoy en día para que la humanidad tenga la última oportunidad última oportunidad métase en el corazón córrese a Jesús en esta noche sálvese avance deseprisa no se vaya perdido Cristo le ama amarrados de a Dios bendito sea Dios Dios está haciendo en este tiempo lo que nunca antes había hecho ni lo que predicamos nos imaginamos que jamás Dios va a hacer una cosa como esta yo tengo aquí un periódico una fotocopia que la tengo gastada de algo que Dios ha hecho en estos días bien recién bien recién y aquí en esta fotocopia de este periódico tiene un titular grande y una ilustración hecha por el hombre de una nave espacial una nave espacial rusa que fue lanzada por los rusos hacia el espacio exterior con el propósito el propósito de fotografiar los planetas eso era todo y la nave se elevó a una profundidad tan increíble que pasó más allá del planeta Plutón y siguió para arriba y lanzando cientos de fotografías para atrás hacia la tierra pero entonces sucedió lo increíble esto está en inglés yo lo voy a traducir al español y el titular grande dice que esta nave espacial tomó fotografías del cielo los ateos pónganse el cinturón de seguridad y sonríase que Jesucristo le ama esto de fotografía no es que se emocione uno la fotografía ahí no hay cuento si está en la fotografía salió y aquí en esta en este proyecto de fotografiar los astros hay un científico alemán que se llama el doctor Kurt Bauer hace como 10 años que está con los soviéticos y es de una alta estima para ellos porque es un hombre de un conocimiento profundo es un astro físico físico de la ciencia de los astros y lo respetan porque ellos no tienen un hombre de ese calibre entre los soviéticos y lo tienen trabajando con ellos entonces ese hombre es el que estaba conociendo el proyecto y vio la fotografía cuando venía ahora escuchen lo que sucedió dice cuando esta serie de fotografía comenzó a llegar a la tierra veíamos naturalmente la oscuridad típica del espacio exterior en la fotografía dice pero de pronto vimos que gradualmente la oscuridad del espacio exterior fue dando lugar a un túnel con más colores que el arco iris sonríase que el señor le ama dice era realmente un túnel de luz las fotografías venían iluminadas y la nave espacial rusa se metió en el túnel sonríase el señor le ama dice pero cuando salió al otro lado del túnel entonces las fotografías trajeron algo que nos dejó atónito se veían las fotografías un territorio con colores verdes y amarillos como no lo hay en ningún terreno en la tierra y en la distancia en ese territorio pudimos ver gentes personas que entraban a través de las puertas de una enorme ciudad aleluya alaba lo que él te ama dice era una gigantesca ciudad con enormes murallas que resplandecía bajo una intensa luz dorada bueno tiene que ser dorado si es de oro alaba lo que él vive increíble mire si estamos bien en los últimos días cuando Dios permite que una nave espacial retrate la ciudad del cielo y retrate gente entrando por las puertas de la ciudad y lo más interesante e impactante es que sea una nave rusa oiga que amor tiene el señor no es que en Rusia todo el mundo sea ateo no en Rusia hay gente cristiana escondida que aman a Dios con todo el corazón pero el alto liderato y la gran oficialidad son ateos eso lo sabe todo el mundo sin embargo Dios permite que la nave de ellos movida por científicos de más alto calibre llegue a esa profundidad más allá de Plutón se meta por ese túnel montones de los que han muerto y han vuelto a la vida hablan del túnel por el cual entraron ¡Ganávelo que él vive! ¡Ganávelo! ¡Ganávelo a Dios! y permite que esa fotografía de esa nave que trate en la ciudad del cielo la gente entrando la ciudad dorada resplandeciente como una oportunidad para que vean que es real el cielo de Dios que existe y no solamente existe sino que hay gente allá y hay una maravillosa ciudad y le dan oportunidad a los rusos para que vean que no se puede ser ateo porque es una realidad de que existe el cielo ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos van para allá? ¿Yo voy para allá? ¿Yo voy a ver eso pronto? Yo estoy a punto de ver eso, papá Yo estoy a punto de meterme ahí por esa puerta ¡Ay, Samaya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! ¡Pronto veremos la ciudad! ¡Alamados de Dios! ¡Alamados de Dios! Dice hermanos que esto no es nada nuevo para los que conocemos la Biblia Apocalipsis 21 usted habla en forma detallada de la Nueva Jerusalén en forma detallada todos los detalles están ahí de cómo es esa maravillosa ciudad pero esto es un impacto tremendo para el pueblo incrédulo para los ateos y aún nosotros como que recibimos una inyección de fe de fuerza de fuerza alabe lo que él vive y nos gozamos de que papá comience a mostrar su gloria como una última oportunidad entiéndalo es última oportunidad oígalo es última oportunidad para que la humanidad vea la realidad de que hay un cielo que ganar ¡Alamados de Dios! Que eso no es humo como se crea mucha gente eso es una realidad maravillosa dice el científico este alemán Kurt Bauer dice la nave espacial envió cientos de estas fotografías hacia acá hacia la tierra antes de que ciertos problemas mecánicos dañaran las cámaras y ya no hubiera más fotografías lo del hombre falla pero el papá de nosotros no falla antes de que se dañaran le envió cientos de fotografías para que vean la verdad de lo que predicamos los aleluyas locos esto sonríese que el Señor le ama bendito sea Jesucristo ahora dice este científico dice que los expertos soviéticos consideraron esa fotografía como un secreto de primera magnitud mire mire como reaccionaron dice no tienen intenciones de publicarlos de ninguna manera los han archivado no se atreven negar las declaraciones del científico alemán porque ese hombre se fue a Alemania y se lo publicó a reporteros y salieron las primeras planes de los periódicos no atreven a negarlo pero tampoco lo confirman hay gente que el mulo se queda pequeño al lado de ellos el mulo es un animal que se para firme ese tranque usted le puede meter con un bate con una tranca de esas que usan los íbaros aquí en Puerto Rico y no se mueve y le puede matar y no se mueve y hay gente que son peor que el mulo viendo una maravilla como eso y ahí estoy retrancado pero cuando desciendan abajo de las tinieblas se le va a quitar las retrancades sonríense que se yo le amo bendito sea el señor Jesús es última oportunidad para que se despiendan última oportunidad para todo el que está aquí que está perdido que venga Jesús y sepa que hay una ciudad que nos espera arriba en el cielo gloria sea Dios el cielo de Dios es una realidad más real que el cielo de las nubes que tenemos nosotros aquí abajo en la tierra sea bendito al señor Jesucristo dice el científico alemán realmente los rusos no estaban buscando el cielo con esa nave espacial lo que estaban era fotografiando los planetas ese era su único interés y Dios aprovechó la oportunidad para darle a ellos una demostración de la realidad de que hay un reino de los cielos pero mire que esto es increíble cuán profundo y grande es el amor de Dios gente que lo niega gente que lo badofema que dice no existe ese es el opio de los pueblos así dicen entonces viene a Dios y le muestran fotografías con su propia nave y su propia fotografía la realidad de que hay una ciudad que resplandece allá arriba y oiga hay una parte inquietante hermano que el Dios el científico dice vi gente que entraba por las puertas de la ciudad y como es eso eso es sencillo y entiéndalo bien entiéndalo bien cuando la persona muere el que muere se supone que se va al paraíso en el paraíso está Pablo está Pedro está Juan está María está Santiago ninguno de ellos está a la diesta del Padre ni está María la diesta del Padre ni Pablo ni Juan ninguno está en el paraíso vestidos de blanco en espíritu en descanso sus ministerios terminaron están esperando la primera resurrección el ministerio que no ha terminado es el de Cristo Jesús sumo sacerdote alto que está a la diesta del Padre como abogado intercediendo por todos nosotros solamente él él una más una más está la diesta del Padre ¿cuántos hay que enseñar con un solo dedo? decir una más está a la diesta del Padre Jesús Jesús uno solo está a la diesta Jesús Jesús no levanten los dedos porque están en la batería alabelo que él vive que sí que eso no puede ser roca compacta es un sitio hueco un espacio que hay ahí eso cualquiera lo entiende usted parte el tallo de un árbol y el corazón de ese tallo usted encuentra que es bien blando o hueco y el mismo arquitecto que hizo ese árbol hizo la tierra también alabelo que él vive dice el científico otra sorpresa terrible para nosotros fue el calor extremo que pudimos detectar que está ahí en el interior de la tierra en el centro de la tierra dice el científico nuestros cálculos indicaron que la temperatura ahí es de 2000 grados Fahrenheit dice el doctor Azakov mire hermano a 212 grados Fahrenheit y hierve el agua y ahí en el centro de la tierra hay 2000 grados sonríese que el señor le ama dice el científico esto es 10 veces más alto de lo que nosotros esperábamos 10 veces más calor ahí del que ellos creían que podía existir en esa profundidad dice en esta palabra literalmente el hombre de ciencia realmente nos parece como si un infierno rugiente estuviese en el interior de la tierra en el centro de la tierra oiga ellos no creen que hay infierno y usan la palabra que infierno parece que han leído la Biblia alabro que el señor le ama Jesucristo lo habló literalmente y dijo que hay un horno de fuego ahí en el interior y donde ahí es el lloro y el crujir de dientes eso está en la Biblia el científico a nosotros lo predicó hace 2000 años los grandes científicos rusos lo descubren ahora en una oportunidad gigante y doble edad de que se arrepientan se conviertan y en vez de ese lugar terrible de fuego abajo hereden el lugar lindo y precioso que descubrió la nave esa espacial que está arriba en el cielo de Dios bendito sea el señor Jesucristo dice pero el último descubrimiento que hicimos el último después de ese cajito se fueron alabro que él vive el último descubrimiento que hicimos es tan escalofriante dice que los científicos en este proyecto se niegan a seguir adelante con el proyecto mire para que un científico se niegue a seguir adelante con algo lo tiene que impresionar profundo porque el hombre de ciencia todo lo analiza cuidadosamente una mente lógica pero tienen que probar todo con pruebas con experimentos con estudios de todo tipo sin embargo dice prácticamente casi todos han renunciado a seguir adelante con este proyecto ¿por qué? dice en un esfuerzo que hacíamos para escuchar los movimientos de los diferentes niveles en el interior de la tierra dice de pronto notamos al introducir un micrófono de la más alta sensitividad que llegó a lo profundo hasta el mismo centro de la tierra que un ruido muy raro salía del interior el científico dice creíamos que realmente se debía a alguna falla en nuestros instrumentos porque era un ruido del tono más alto que se puede imaginar que exista ajustamos nuestros equipos dijo y después que hicimos varios ajustes entonces no podíamos creer lo que nuestros propios oídos estaban escuchando alabes lo que él le ama parece que no era muy lindo lo que estaban escuchando porque salieron huyendo y renunciaron a seguir el proyecto ¿qué escuchaba? dice estábamos escuchando el inconfundible sonido de gemidos humanos que gemían en intenso dolor y salían del interior de la tierra qué impacto para gente atea dice había una voz mucho más prominente seguro el que estaba más cerca el micrófono alabro que él vive había una voz mucho más prominente pero podíamos nosotros oír claramente que alrededor de esa voz se escuchaban los gemidos de dolor de miles de personas probablemente de millones de almas atormentadas estoy leyendo literalmente lo que hablaba ese hombre de ciencia doctor Azacov mi alma te alaba Jesús después de esto la mitad de los científicos se han apartado del proyecto y han renunciado llenos de temor y la despedida de este hombre de ciencia es la siguiente dice tenemos la esperanza que aquello que está ahí abajo sea lo que sea permanezca allá abajo alabro que él vive mire la esperanza que tiene que lo que está allá abajo no salga para afuera se metieron al mismo infierno pero fíjese fíjese los tres los tres descubrimientos que ha hecho Rusia primero la nave espacial le lanza motografía de la ciudad del cielo gente entrando a la ciudad ciudad resplandeciente un territorio con un terreno verde y amarillo que resplandece que él dice que en la tierra no hay algo tan bello como eso después de eso una grabación con la voz de Dios hablándoles claramente por doce segundos tienen lugares para descubrir descubran afuera todo lo que quieran pero en el cielo no se metan que el cielo es mío alabándose a Dios y ahora se meten para lo profundo de la tierra primero se fueron a lo profundo del espacio exterior ahora a lo profundo de la tierra y cuando se meten en el corazón de la tierra en el centro descubren que hay un lugar ahí de dos mil grados farence de temperatura y millares de personas gimiendo de dolor en el lugar ese es el infierno los testigos de satanás respiéntanse de dijeros porque para ahí van todos de cabeza mi alma te alaba Jesús mire hermano yo estaba encerrado en una casa de campo que estamos ya en Camuy en ayuno hacía varios días que estaba encerrado solo allí y me metieron en esos tres porciones de periódico por debajo de la puerta alguien miembro del ministerio no es yo les agarré los leí y me arrodillé y comencé a aclamar señor esto sentí la presencia de Dios sentí el impacto y dije esto es algo grande esto es un asunto tuyo de últimos días esto es un asunto tuyo de advertencia final para todos nosotros y estuvo orando y clamando y viniendo hasta que el espíritu de Dios me dijo esa es la última oportunidad que le doy a Rusia para que se arrepientan y reconozcan que yo soy Dios la última oportunidad de que ven que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar alabamos sea el señor pero el señor le mostró pero no es una última oportunidad solamente para Rusia es una última oportunidad para toda la humanidad última oportunidad para toda la humanidad para que toda la humanidad reconozca la realidad de lo que enseña la Biblia la realidad de lo que estos aleluya fanáticos de Jesucristo predicamos hace años y años alabados sea Dios que estamos ahí ay esa gente está loco esa gente es fanático si somos fanáticos de la Biblia somos fanáticos del Cristo vivo porque es la única verdad él y su palabra fuera de eso no hay verdad ninguna que valga dos centavos aquí abajo alabados sea Dios porque todo lo demás es corruptible temporal pero lo de Dios es eterno gloria sea Dios avance y corra hacia Jesús porque está aquí en esta noche que no ha aceptado a Cristo porque esta es una oportunidad decisiva final de Dios para que avance la humanidad y se arrepiente y venga el Señor y escape porque pronto la puerta se cerrará mire jamás habíamos visto una cosa como esa hemos leído eso y sabemos que eso es verdad lo creemos por la Biblia aunque aunque no lo descubran los rusos no le descubran a nadie a la Biblia yo la creo aunque no me lo pruebe nadie no me tiene que aprobar nadie con un experimento científico y con nada yo creo la palabra de Dios y que a Jonás se lo tragó la ballena y tuvo tres días ahí dentro lo creo y si dijera que que fue Jonás que se tragó la ballena lo creo también alabro que el Señor le ama aleluya Cristo viene el fin se acerca última oportunidad para la humanidad última oportunidad o creen o perecerán sea bendito el nombre de Dios mi alma te alaba Jesús sea bendito el nombre de Dios y oiga con cuidado el Señor le mostraba en el ayuno es última oportunidad para Rusia última oportunidad para toda la humanidad y última oportunidad para todos los evangélicos tibios y mundanos que son más abundantes que las arenas del mar aquí abajo hoy en día ¡Súmalo y azújalo! y por qué es última oportunidad para ese tipo de evangélicos que no hay tan abundantes hoy en día porque el Señor dijo claro por su boca a los tibios los vomitaré por mi boca los prefiero frío muerto perdido que no conocen nada que no han oído nunca la palabra que no saben nada de nada los prefiero frío o caliente ¿cuál está calientito? ¿cuál está en el horno? en el horno en el horno de papá si no está caliente caliente se metes en el fuego en esta noche el fuego está aquí el fuego se mueve ahí el fuego se mueve ahí el fuego desciende ahí ¡Sama yaba! el fuego desciende aquí aquí en las casas lo quieren por televisión por radio escuchan el fuego desciende allá también el fuego se calienta calienta a los tibios calienta a todo el mundo ¡Alabado sea Dios! ¡Métase en el fuego! ¡Y a Sama y alohaba! ¡Entre que se atende! ¡Bendito sea Dios! ¡El Evangelio es la religión de muertos! ¡Los muertos en el cementerio que están! ¡El Evangelio es fe de creyentes gente escondidas en Cristo gente en el fuego de Dios gente en la santidad de Dios gente en la palabra de Dios gente parados en el Espíritu que andan conforme al Espíritu y hablan palabra de verdad en esta tierra limpia que hará en luz en las tinieblas de este mundo ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Avance! ¡Córrese a Jesús! ¡Mire oiga esto! y no se lo hace conmigo que yo le amo yo tengo que decir esto aunque reviente el diablo con todo su secuación que está en una iglesia que no cree en el bautismo del Espíritu Santo es una iglesia de muertos es una doctrina criminal eso ha enviado a infierno a montones de llamados evangélicos Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego a la humanidad la doctrina apostólica dice ¡Embriagaos! no es cualquier fresquito de lejos es que se emborrache en el Espíritu embriagados no combino pero ser llenos del Espíritu ¡óigalo! ser llenos del Espíritu ser llenos del Espíritu de Dios Espíritu Santo y fuego lo que Cristo tiene para ti para que no seas ya carnal sino espiritual para que no te muevas ahí como un vientecito raro sino lleno de la gloria de Dios sólidamente injertado a Jesús ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Avanza que pronto será tarde! ¡Se acaba el tiempo! ¡Es última oportunidad! para todo el orbe para todas las naciones y pueblos y todas las gentes de correr a Jesús y consagrarse a Él está en una de esas llamadas iglesias que no cree en el bautismo del Espíritu Santo no cree en sanidad divina no cree en santidad es a como caiga córselo suave sálgase a ese club social acabe de largarse de ahí salgue corriendo de ahí cuando llegue a la puerta sacó hasta el polvo no se lleve ni el polvo que está contaminado también no se lleve ni el polvo en los zapatos ¡Aleluya! y una vez hablé de esto porque Dios me mostró que lo hablara alguien me escribió y me dijo usted está dividiendo las iglesias yo dije se equivocó eso no son iglesias eso son suburbios de Sodoma a la de lo que él vive suburbios del infierno son eso la Biblia dice bien clarito que estas señales seguirán a los que creyeran estas señales seguirán a los que creyeran hablarán nuevas lenguas ese es el bautismo del Espíritu Santo la palabra dice echarán en mi nombre echarán fuera demonios ese es el poder de Dios en los creyentes pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán ese es el poder de Dios en los creyentes esa es la iglesia del Señor esa es la iglesia de Cristo Jesús esa es la iglesia verdadera esa es la iglesia apostólica que siga adelante siga adelante en victoria hasta que suene a tus metas ¡Lamámosle a Dios! ¡Caliéntese! ¡Gloria a Dios! aquí no se puede dejar perdernos por causa de los hombres ni por causa de religiones muertas ni por evangelio muerto aquí hay que refugiarse donde esté el fuego encendido métase donde esté el fuego encendido métase donde la palabra sale con unción de arriba métase donde hay un hombre frente a la congregación que está lleno del Espíritu Santo y lleno del amor de Dios y tiene un llamado de arriba un llamado de arriba ¡Al amado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Corre! ¡Recíbelo! ¡Suélvate! ¡Punto será tarde! ¡Bendecidos a Jesús! ¡Bendecidos a Jesús! ¡Gloria a Dios! Mírese cuando usted va aquí abajo en la tierra a un restaurante a comer a alimentarlo de afuera y la comidita usted ve que no es buena usted no vuelve ni el sueño ni aunque le regalen la comida se cambia el restaurante pues si la iglesia que usted está no le sirve a usted el manjar de arriba palabra que es pan de vida para las almas aquí abajo Espíritu Santo y fuego ¡Múdese corriendo! porque supone que cada iglesia en la colgación sirva pan pan de las panaderías de papá de arriba pan integral del tercer cielo ¡Alá de lo que él vive! y gracias a Dios todavía hay iglesias aquí abajo que sirven pan genuino no refinado sino integral genuino como está en la Biblia así como sirve como está en la Biblia sin cambiarlo ni añadirle ni quitarle como está ahí el que tiene vida como está ahí el que tiene poder como está ahí el que tiene fuerza alamado sea Dios ¡Cristo viene! ¡Corra! ¡Sama la iglesia! ¡Sama! ¡Corra hacia Jesús! ¡Sálvese en esta noche! ¡Sálvese en esta noche! ¡Afírmese! ¡Caléntese! ¡No se pierda dentro de una llamada de iglesia! ¡Gloria hacia Dios! pero hermanos no son iglesias la iglesia del cuerpo de Jesucristo son los cuerpos de Jesucristo si en el cuerpo de Jesucristo hay algo es que cada creyente tiene que tener el espíritu de Dios si alguno no tiene el espíritu de Cristo acepta nuestra y él dice la Biblia yo no estoy hablando de si hablen lengua o no hablen lengua ojalá todos hablen el lengua deseo que todos hablen el lengua dice el apóstol Pablo pero usted tiene que sentir ríos de agua viva que corre por su interior corriente que corre una fuente de vida que corre por su interior eso que esto lo dijo ríos de agua viva correrán por vuestro interior y hablaba del espíritu que recibirían los que creyeran en él todos los creyentes tienen que ser en ese espíritu todos los creyentes tienen que sentir esos ríos de agua viva todos los creyentes tienen que sentir esa corriente esa bendición es para todos los creyentes que tienen que tenerla que no tienen eso búsquelo orre ayune apártese con Dios hasta que reciba el poder de Dios alabándose a su nombre estamos en días finales última oportunidad para la humanidad córra hacia Jesús llérese de la bendición de arriba y escape gente de que se atarde bendito bendito sea Dios y lo que están aquí entendamos claro estamos viviendo los últimos días y estos últimos días son un regalo de Dios para la humanidad un regalo porque todo se cumplió hace un tiempito todas las señales se han visto todas las señales se han cumplido hace rato que nos habían haber volado para arriba para el cielo pero por misericordia de Dios como hizo en los días de Noé que prolongó unos días está prolongando unos días ahora también y lleva unos cuantos meses en un regalo el Dios no hay nadie que le guste regalar más que a Dios regaló a su propio hijo como sacrificio sublime por el pecado suyo y el mío ahora está regalando un poco de tiempo no es para los que estamos anhelantes de irnos para arriba que estamos gritándole acaba ven llévame avanza levántame estoy cansado de vivir en Sodoma mi alma te alaba Jesús alaba lo que es el Biblia estamos gimiendo como dice la Biblia y la novia y el Espíritu digan ven Jesús pero mientras nosotros decimos ven el Señor un momentito que esa por humanidad está perdida unos días más le voy a regalar unos días más y ahí estamos como en aquellos últimos siete días de oportunidad que le dieron a la generación de Noé hasta cuándo va a prolongar Dios yo no lo sé pero sé una cosa que la depravación de este mundo ha llegado a tal profundidad y la asquerosidad del pecado ha llegado a tal extremo y el bandidaje que hay aquí abajo en esta tierra y las contiendas y los escándalos y la violencia que hay abajo en la tierra y el ateísmo que hay aquí abajo y la homosexualidad profundidad que Dios le parpadea hasta los dedos allá arriba está mirando para la trompeta diciendo voy a tocar ya esto no resisto más conforme la depravación la corrupción y la maldad que hay aquí abajo yo sé una cosa que Dios no puede resistir mucho tiempo que está a punto hasta a punto de cortar la oportunidad pero todavía la humanidad tiene una oportunidad y si esto dura tres días más o dura un mes más o dura un año más yo no lo sé pero estamos a punto de volar para el cielo usted tiene que avanzar usted no sabe tampoco cuando va a tocar la trompeta pero todo está cumplido todo está cumplido Cristo viene avance conviértase a Él sálvese afírmese en Él viva para Él y escape escape de una generación torcida que va a saber lo que es la ira de Dios en los días que se acerca sea bendito el Señor Jesús llénese del Espíritu Santo y viva para el Señor viva por la palabra de Dios lea la Biblia estudie la Biblia medita en la Biblia escudriña la Biblia viva por esa palabra que es lámpara para nuestros pies caminen esa palabra que en el día que viene volaremos y lo que los rusos vieron por fotografía alávelo que Él vive nosotros lo veremos con nuestros propios ojos cuando entremos y atravesemos el túnel de luz con más colores que el arcohíris y nos metamos en la ciudad y nos saquemos la aleluya más grande que nos hemos sacado jamás sin temor de poder nos ronco porque tendríamos garganta glorificada que clase aleluya nos vamos a sacar aleluya gloria a Dios pronto nos vamos avance arrepiéntase venga Jesús pronto volamos deseprisa no se vaya perdido en esta noche de aquí que usted no sabe si usted está recibiendo la última oportunidad esta es una última oportunidad para Rusia para toda la humanidad para los tibios evangélicos son un descrédito para el evangelio y a lo mejor usted que está aquí en esta noche que no ha aceptado a Cristo está recibiendo la última oportunidad no parpadee escape por su vida venga Jesús en esta noche y comienza a vivir para Él en el día grande que se acerca usted va a ver las glorias del reino celestial bendito sea el nombre de Jesús gozaos pues pensando en la gloria venidera que pronto se manifestará en los hijos de Dios vamos a cerrar nuestros ojos